Estimados amigos, buenas noches. Durante el último día del juicio celebrado contra el Chapo Guzmán, en donde fue sentenciado a cadena perpetua, en la conclusión del caso la Fiscalía llevó a Andrea Vélez Fernández, exsocia del Chapo y exsecretaria del capo colombiano Alex Cifuentes, quien rindió su declaración como testigo en este último día del juicio y relató cómo su vida se desmoronó cuando se relacionó con el narcotráfico y que incluso intentaron asesinarla por orden del Chapo Guzmán. Soy un milagro de Dios porque el señor Guzmán trató de matarme, dijo Andrea Vélez Fernández con lágrimas en los ojos. Señaló que se convirtió en informante del gobierno de Estados Unidos después de que el Chapo supuestamente se las arregló para secuestrarla e intentó contratar a miembros de Hells Angels en Canadá para que la asesinaran. Cuando intenté dejar la organización me dijeron que solo podía hacerlo de una manera, en una bolsa de plástico, con los pies primero, dijo la mujer, que no paraba de llorar. Perdí a mi familia, a mis amigos, me convertí en una sombra sin nombre, lo tenía todo, lo perdí todo, incluso mi identidad, dijo Andrea Vélez. La mujer comenzó siendo secretaria de uno de los socios del Chapo Guzmán en Colombia, el capo colombiano Alexi Fuentes, quien dijo durante el juicio que por años fue la mano derecha del Chapo Guzmán y quien también reveló en el interrogatorio durante el juicio el supuesto soborno a autoridades mexicanas para que protegieran al Chapo Guzmán. Cifuentes señaló que el Chapo intentó sobornar con 10 millones de dólares a un importante general mexicano para lo cual Andrea Vélez sería la pieza clave para la negociación. Recordemos, estimados amigos, que Alexi Fuentes durante su presentación en la Corte fue quien reveló que hasta el expresidente Peña Nieto había recibido un soborno de 100 millones de dólares. La entrega del dinero se habría realizado en octubre de 2012, según detalló, durante el llamado juicio del siglo. Cifuentes también señaló previamente que Peña Nieto había pedido 250 millones de dólares, pero posteriormente aseguró que solo le habían pagado 100 millones de dólares. Andrea Vélez Fernández, como les relataba, comenzó siendo secretaria de Alexi Fuentes, pero también estaba a la cabeza de una agencia de modelaje en la Ciudad de México, que en realidad era una red de prostitución, que no era precisamente para los integrantes del cártel, sino para seducir a funcionarios y altos mandos del ejército por medio de mujeres que supuestamente eran modelos. Andrea Vélez introducía a estas mujeres a diversos funcionarios y altos mandos del ejército mexicano, y fue como así planeaba entregarle a un mando militar 10 millones de dólares para que dejara en paz al Chapo y al cártel de Sinaloa. De acuerdo con Andrea Vélez, si el general aceptaba la oferta, Guzmán se había comprometido a pagarle un millón de dólares. Sin embargo, no tuvo éxito, ya que mencionó que el general odiaba al Chapo Guzmán. Fue entonces que, de acuerdo con su relato, el Chapo se enojó, la llamó mentirosa y ordenó que la asesinaran. El encargado de este asesinato sería el capo colombiano Alexi Fuentes, sin embargo, no pudo llevar a cabo las órdenes del Chapo, ya que fue detenido. Andrea Vélez comenzó a colaborar de forma secreta con las autoridades estadounidenses en 2012, y fue trasladada a Estados Unidos debido a una amenaza. Testificó un agente del FBI durante el juicio. El agente también dijo que el gobierno estadounidense pagó a Vélez casi 300 mil dólares por gastos y servicios. Con lágrimas en los ojos, Andrea Vélez Fernández dijo que perdonaba al Chapo Guzmán porque entendía cómo fue absorbido por el mundo del narcotráfico y que no quería que las hijas pequeñas del Chapo o cualquier otra mujer que pudiera participar en el comercio de drogas tuvieran una experiencia similar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!